El próximo lunes 4 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana comenzará la edición 19 de la Semana Cívica Rescate de Valores Patrios. Para este año se espera que más de 10 mil personas asistan a las diversas actividades programadas durante seis días. Superan las 10 mil personas, de 10 mil a 12 mil personas, porque si estamos hablando de que son casi 2 mil 600 personas de actores directos, ahí se suman los papás, se suman los tíos, se suman los abuelos a la expectativa de la presencia de su nieto, de su hijo o de su sobrino. Entonces esa sumatoria genera un crecimiento de presencia, más el pueblo activo que está a la expectativa de lo que acontece en forma continua, porque uno lo ve en la barra, por ejemplo, de presencia cuando están los muchachos haciendo sus participaciones, de que es continua, está llena, unos se van y otros vienen, es continua y es una semana de actividades. Entonces por consiguiente creo que podría superar las 10 mil personas de presencia en esta actividad tan hermosa. Esta Semana Cívica ya trascendió las fronteras de Pérez Celedón, por eso se espera que vengan delegaciones de otros sectores de la zona sur y hasta grupos de extranjeros como lo hicieron en otras ediciones. Vienen delegaciones inclusive de los Estados Unidos en otros años, esperemos que este año de igual forma aprovechan el tiempo en esta época para venir. Tenemos la presencia de Puerto Jiménez, de Golfito, que pertenece al control de Golfito, de Puerto Jiménez. Tenemos la presencia de Buenos Aires, cantor vecino, de grupos de Pochero Grande, de Térraba, que ya de forma continua son partes y han generado fortaleza a este proyecto. La Semana Cívica Rescate de Valores Patrios fue declarada de interés cultural por parte del presidente de la República y la ministra de Cultura y Juventud desde el pasado 6 de julio de 2017. Declarado de interés cultural cantonal, este proyecto nos anima más porque sabemos que lo que estamos haciendo es bueno y descalificado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, específicamente por la dirección legal del Ministerio de Cultura y avalado por el señor presidente y la señora ministra. Entonces, creemos que lo que hacemos es bueno, pero tenemos que mejorarlo. Y la experiencia que hemos tenido a través del tiempo, a través de los años, nos ha ayudado, nos ha fortalecido para generar creatividad, para generar más sentido y responsabilidad, para ser más celosos de velar por los errores pasados y tratar de mejorar el programa. Y entonces, pues, la emoción que existe en la comunidad, la espera en la comunidad, eso nos llena y nos genera sentido y responsabilidad para hacerlo de la mejor forma. Para este año, la Semana está dedicada a los 60 años de existencia de Radio Sinaí y toda la logística está lista para tener un evento de primera línea con 2.600 personas involucradas. La logística está diseñada para que todas las personas o todos los grupos, indiferentemente de la edad, participen porque son parte. Entonces, por consiguiente, nada más esperamos que el día lunes inicie con la Santa Eucaristía, de cual aprovecho la oportunidad de su medio para invitar a todas las personas que vengan a la Santa Eucaristía a las 8 y media de la mañana para que después logremos pedirle a Dios que nos ayude, que cuide a las delegaciones que vienen de diferentes partes del cantón, inclusive de la zona sur, que son parte también ya se han sumado. El 9 de septiembre tendrá la presencia el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Todos los días las actividades comenzarán a las 7 y 30 de la mañana. El viernes 8 será el concurso de desgrane de maíz a mano, pilar arroz, picar leña con hacha desde las 10 de la mañana. Para el sábado 9 también será el desfile de transporte de los años 40.